Comprender la importancia de proteger los datos personales es muy importante en la actualidad, con la masificación de las plataformas digitales y el uso de los dispositivos electrónicos. Para socializar este derecho humano, el 28 de enero fue instituido como el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que conmemora la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo para la Protección de los Datos Personales, en el que se basan las legislaciones vigentes. Se pensó en un día de celebración con la finalidad de acercarnos a la sociedad, porque lo que debe importar es que la sociedad comprenda que la protección de datos personales no es solamente un asunto que está plasmado en una ley, sino que es una responsabilidad de todos. Y que es un asunto que debemos compartir, que debemos discutir, que debemos analizar para generar esquemas de cuidado para los niños, para los adultos, para toda la gente que utiliza las nuevas tecnologías, la internet, el whatsapp, el tiktok, toda esa serie de asuntos han hecho que se vuelva un peligro sin precedentes en la historia. A final de cuentas, hoy estamos más sujetos a peligro por la innovación tecnológica que existe. Todos los días, sin pensarlo, estamos generando y compartiendo información personal que mal empleada puede ser causa de fraudes bancarios, robo de identidad y falsificación de documentos. Los datos personales significan un grupo de datos de mercadeo, porque muchas empresas compran datos, muchas empresas roban datos y eso a veces sucede, y ha ido cambiando conforme la normatividad ha avanzado, pero a veces sucede, digamos que en un marco de negociación lícita, el peligro del manejo ilícito de los datos, que ahí es donde entramos en peligro porque no solamente es robarte el dato para robarte dinero a través de mecanismos de engaño cuando te hablan y te dicen que tu cuenta tiene algún problema y que les des tus datos y entonces te pueden robar, pero también te pueden secuestrar, pero también hay delitos sexuales. Hay una serie de asuntos que se provocan porque la sociedad no está consciente de la necesidad de cuidar los datos personales. Entender, los datos personales son propiedad del individuo. Para crecer un derecho, la sociedad debe conocerlo. Hoy, en México, existen organismos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, que trabajan en crear este vínculo de corresponsabilidad con los ciudadanos. Nosotros decidimos hacer un evento muy importante y que se va a celebrar el 2 de febrero en este marco de conmemoración que le denominamos la protección de datos personales en la Internet, las redes sociales y la nueva normalidad. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que se conecte el mayor número de personas a un evento donde van a asistir muchos especialistas. Tendremos como especialistas a Josefina Román, que es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, pero es también la que está encargada de este tipo de asuntos dentro del INAI, diciéndole a la gente que está participando cuáles son los mecanismos para proteger los datos personales. Es decir, es un evento que se va a celebrar el día 2 de febrero a través del Zoom y que va a reunir a especialistas que nos van a contar de una manera progresiva los avances sociales y vamos a culminar con cómo vamos a protegernos. Avances legales, sociales, culturales y que terminan con esta retroalimentación de cómo vivir y convivir con las redes sociales, con la Internet, con las nuevas tecnologías sin peligro de que no tengamos la protección de nuestros datos. Con información de Marco Alvarado, Noti13. Gracias. 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 Gracias.